Empecé a ponerte a pensar en él Empecé que viva llorando por él Oye, piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le abres a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le abres a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Contestido a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le abres a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le abres a él A él No llores por él Fíjate que llegué yo ¿Quién? El criminal El que lo aprende Revisado el pasado, solo cualquier reportado He sido un cabrón, ni se diga vago Muchos han tratado, no parece potro, más sobredenado Pero yo he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, grito por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Aunque he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Señores, coman y beban Que como quieran moriremos todos Rico y pobre morirán todos Mujeres gordas y flaques también se van Las que están buenas y las que no están también se van Las del pelo largo y el corto también se van Los hombres tacaños y los que dan cuarto se van todos Así es que empiecen a dar cuarto, hombre, ahí Dale mucho cuarto a su mujer siempre Mucho cuarto, ¿sabe por qué? Las vidas están cortitas Por eso las disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida, soy un hombre aventurero Amor de pasajero, la fama y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero No hay tiempo pa' recobres Pero no quiero por ahora, es cerca de mi despedida Tengo muchos amigos que no va a soltar mentira Rafael, traje a la medida Lo bueno se despida Aunque yo estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Me dice que sería nadie a pintar, es verdadera Porque nadie me arpa, no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Aunque me lo repita y seguiré siendo un borracho Pocas a mitad de sala más sincera me llevo en la linda Pocos los amigos son los que me ayudaron y eso no se olvida Lo que se pasaron ahora vienen solo es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mis palabras vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro O lo que me aprecian sabe bien de sobra que es amor por todo Y cuando se ocupa, si se ocupa a Lupe, le damos con toño Y es que el envidioso es más peligroso, solo por su persona Según su amigo, pero por la espalda, nunca tres personas Yo soy bueno mío y no lo saco ni para cargar Pues ese que aquí te olvidaba, el chavo no tenía nada El criminal, el que la aplica, el que la apreta Digo yo Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas si le niegues la verdad Diles que volví porque te quiero, que volví porque te amo Eso ha llevado tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó Porque fue que me aceptaste otra vez Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que despetece mi amor Y si de día discutimos Es que nuestra diferencia se acaban estando sobre la cama Y si de día discutimos Es que nuestra diferencia se acaban estando sobre la cama Y ahora viene el dragón volador 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 Aquí está el mejor de la bachata en la República Dominicana Es mentira Es mentira Es mentira El que la aprende, el que la aplica Y es miedo que le tienen a la greña Y es miedo que le tienen a la greña Y es miedo que le tienen a la greña Y es miedo que le tienen a la greña Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Alta gama Nuevo Rico Muchas mujeres Alta gama Nuevo Rico Muchas mujeres Muchas maricos Alta gama Nuevo Rico Muchas mujeres Muchas maricos Oye un clásico que dice Yo estoy loco porque pasa esta barra Me voy a dar humo de ti y me voy por jayla La mujer que tengo le falta dos tornillos Nada más me falta Quítame el anillo Dice En un cuarto dos amantes Conversaban de su amor Estas sus caras mojadas de llanto Me decían con dolor Cuando siento marcharte Tenemos que despertar Y tú sabes que no esperan en casa Yo no esperaba Dice Y decirte Fuerte, fuerte 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 Siempre te amaré, te veré a la misma hora Lloraremos y sonreiremos unidos de pasión Los dos, los dos, los dos se asmó Pero tus ojos si no eres feliz Y tus miradas no sabes de ti No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual ¡Duro! ¡Duro! Cuando te quise y te quiero ¡Duro! ¡Oye! Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Lo que hiciste entender Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste